Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Last of Us La semana pasada tuvimos un capítulo bastante trágico, así que vamos a ver si podemos por fin empezar a sonreír un poquito Uy ¿Tres meses? Yo estaba preocupado porque son nueve episodios nomás Y no me parecía que la serie esté avanzando lo suficientemente rápido como para que lleguemos al final del primer juego Incluso ahora, no sé si estamos... Porque toda esa última secuencia del primer juego debería ser por lo menos, no sé, dos episodios A mí me parece que las primeras dos temporadas van a abarcar el primer juego Pero no sé cómo podrías terminar esta temporada Uy, ese no lo conozco Y el arma Oh ¿Por qué lo tiraste? El arma está todo ahí Estoy buscando a mi hermano No lo he visto ¿No sabías lo que lo tiraste? Joe, vengan, son como mil Ha 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 Ataque de pánico, parece. Podría. Hay un segundo juego. Me parece que es algo que un niño haría. Supongo que debería tener que ver con la médula ósea. Siempre eso es lo más importante a la hora de fabricar sangre. No sé por qué, nunca estudié. A partir de siempre se despierta de su lado sordo. ¿Eso no suele ser bueno? ¿Por qué no...? Ah, ¿disparamos nosotros? Cómo me gusta el ruido de caminar en la nieve. Ese puente es el lugar perfecto para una emboscada. Esperemos que nos embosquen luciérnagas. Creo que sería lo mejor que nos podría pasar. La verdad es que no sé cuán lejos estamos de Wyoming. Pero tres meses yo calculo que cerca. O por lo menos un poco más cerca. Ja, ja, ja. Yo tampoco. O sea, sé silbar. Pero no sé el fuerte. Hey Joel. ¿Qué es esto? Es el río de la muerte. Podría ser. Dios. Si ven que cambia un poco el framing. Porque no sé qué le está pasando a mi tarjeta de memoria. Que se está frenando cada diez segundos. O cinco minutos. O diez minutos. Y... Tengo que sacarla y ponerla. Y volver a sacarla. Y es un desastre. Vamos a seguir. No sé cómo voy a editar esto. Pero bueno. Y por ahí... Bueno. Por ahí no es bueno en su trabajo el perro. Ja, ja, ja. Quizás estaban solo... Bluffin. Estoy buscando a mi hermano. Yo creo que estamos en el lugar que corresponde. Pero no me acuerdo. Un buen lugar. Niños. Ahí está, ¿no? Es él. Ja, ja, ja. No. No. Bueno, la Maria es una familia, en realidad. Él quería que se basa, probablemente. Ok. Sí. No tiene nada de malo el comunismo. O sea, tiene cosas malas, como cualquier sistema, pero no son los villanos que a uno le quieren hacer creer. Sí. 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 Entiendo a los dos. Ay, Dios. Nada, me parece que es un detalle Onda por las dudas Y está bueno Ok Sara es por Sara Nunca hablaron de eso Bien Jo no nos va a traicionar Nunca, jamás Qué loco, por favor Quizás la infección va y viene O sea, el que va es Tipo se va de su sangre y listo Por eso el perro no lo hablió Porque pasaron muchos meses Pedro, Pedro No me acuerdo, ella se escapa ahora Quizás se escuchó todo Algo pasaba ¿Verdad? ¿Verdad? De verdad De verdad ¿En qué asustas de mí? No me está scared Yo no soy ella, ya no No En No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que es en otro lugar donde pasa esto que creo que pasa. Bueno, creo que lo que me acordaba que iba a pasar, pasa ahora. No, 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 no. No sé si es lo mejor sacarlo. Bien, reina, bien. Ya está, ya está, igual. Sí. Sí. Me acordaba que lo irían fuertemente a Juan Carlos Joel. Sí, pero Joel no está muy safe, que digamos. Caballo. Ah, qué bien que se porta el caballito. Va a ser que está congelado como en frame. Hablemos un poco de este episodio de The Last of Us. Che, me preocupa mucho lo oscuro que estoy hoy. Yo suelo ser morocho. Ah, porque estaba todo apagado acá. A ver. Sí, mire, me hizo esto. Y ahí parece que hay un poco más de luz. Bueno, puedo ser que estés peinado. No importa. Hablamos un poco de este episodio de The Last of Us. Un episodio en el cual sucedieron muchas cosas para hacer solo un episodio. Lo cual me lleva quizás al tema principal o al primer tema que comenté en esta reacción. Que es... Yo no sé si vamos a terminar el primer juego acá. Porque estamos en el episodio 6. Este es el 6. Y nos quedan 3 episodios. Y yo no sé si... En los próximos 3 episodios... Aunque sí, puede ser. Porque mi mayor problema con todo este tema de... El... Porque el próximo capítulo va a ser todo de Ellie. Y después... Nos van a quedar 2 episodios. No sé. Mira, porque voy a hacer algo que es muy divertido. No, no es muy divertido. La verdad es un embolio. Pero hay un video... Que yo saco después de... Es después de este evento. Porque el título del video se llama Volvimos y seremos mujeres. Que para los que no saben o no son de Argentina es algo que dice Alberto Fernández en su discurso inaugural cuando se transforma en presidente. Que quiere decir que volvimos y seremos mejores. Pero dijo, seremos mujeres. Y justo, yo vuelvo a jugar a The Last of Us. Creo que estuve como 2-3 semanas sin jugar. Y vuelvo a jugar y me tocó todo el episodio ser Ellie. Que es post lo que le pasa a Joel en este capítulo. Entonces, quiero ver cuántos videos me faltan después de ese para terminar el juego. Y si bien yo lo jugaba bastante lento. No era muy bueno jugando. No deberían faltar muchos videos. Volvimos y seremos mujeres. Y vamos a ser mujeres. Ese es el 12. El parte 13... No sé por qué se llama Romina, a decirle que me llamo. Yo creo que es porque me estaba enojando con alguien. No me acuerdo con quién. Parte 14... Yo me merezco que me vaya mal en este juego. Parte 15... No jugo más. Que son un video de 3 horas en el cual terminé. Pero no debe faltar mucho. O sea... No, puede ser. O puede ser que alcancemos. Porque sería el episodio... 9 es lo que será la parte 13. El episodio... No, el episodio 6. El episodio 7, parte 14. Y podría ser el episodio 15. No, porque también tengo el episodio de Left Behind. Y por lo que tengo entendido de Left Behind, va a ser algo de este capítulo. No sé. La verdad es que no sé. No, no lo sé. Yo si fuese... Más que nada se los digo esto porque... Después se viene la segunda parte de Las Sofas. Y si bien Bella es una actriz que yo estoy casi seguro que tiene como 18 o 19 años... Es chiquita de cuerpo. Entonces da para la edad de los 14. 19 años tiene. Lo que no sé después es... El juego 2 puede realmente ser ella. Porque el juego 2 creo que son varios años más tarde. Y es un poco más grande. Yo jugué una hora nomás del juego 2. Todavía no jugué. Pero bueno, no importa. Vamos a hablar de este episodio. Y después veremos qué pasa. Porque quedan 3 capítulos nada más. Y a mí me parece que... La última misión es una misión que debería llevar bastante tiempo. Pero bueno, no sé. Lo descubriremos en los próximos episodios. La verdad es que el tiempo pasa rápido. Hemos tenido saldos temporales. Así que tendría lógica que termine el juego con la primera temporada. Pero después... Bueno, veremos qué pasa con la segunda temporada. Y el segundo juego. Y después hay rumores de que podría salir un The Last of Us 3. Yo todavía no jugué el 2. Así que no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, no importa. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Entonces, el episodio. Un episodio bastante largo. En el cual sucedieron bastantes cosas realmente. Y podrían haber sucedido más. Yo estoy casi seguro que en el juego Ellie se escapa. Y tengo el recuerdo de ir a buscarla con los caballos. Antes de que pase algo malo. Y después algo malo pasa en algún punto. Pero bueno. Supongo que decidieron sacarlo. Porque al final del día se termina haciendo con Joel. Entonces lo que dijeron es. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en cosas que al final del día es un malentendido? Entonces creo que decidieron ir a lo más dramático. Actualmente hablando. Y llevaron a Bela y a Pedro a tener una discusión entre ellos. Sobre realmente cómo vamos a seguir. En vez de evitar hablar al respecto. Lo cual me parece que está buenísimo. Y que bueno. Hablo un poquito también de cómo la relación de ellos sigue creciendo. Este hecho de no soy tu padre. No sos mi hija. No soy tu hija. Y si bien Ellie lo dice en el sentido de. No me va a pasar lo mismo que le pasó a tu hija. Porque somos dos personas diferentes. Criadas en un mundo diferente. Y crecimos de otra manera. Yo no creo que ella se refiera al simple hecho de. No soy tu hija. En el sentido de. No te preocupes. No soy tu hija. Realmente y literalmente. Me parece que Ellie desarrolló una relación de padre-hijo e hija. Y ahora depende obviamente de Joel poder devolverle ese sentimiento. Que creo que es lo que hace al tomar la decisión de irse con ella. ¿No? Entonces me parece que desde ese punto los dos reafirmaron el hecho de. Nada. Nos queremos como familia. Y bueno. Después obviamente todo eso se va a poder desarrollar o no. Dependiendo de que Joel se muere en este episodio. Tenemos cuenta que. Como les dije. Durante el juego. Volvemos y somos mujeres. Así que. Lo que ustedes saben a partir de ahora en el juego. Es que Ellie toma la aposta. Y bueno. No sabemos si Joel muere o no. Así que. Para eso tendremos que darle play al próximo episodio. Que se estrena la semana que viene. Y bueno. Cuando llegue el momento. Llegará el momento. Después de esto. Tuvimos un reencuentro muy lindo con Tommy. El reencuentro muy lindo con Tommy. Nos llevó a varias discusiones. Interesantes. Varias discusiones interesantes. Que tienen que ver también con creencias de ellos como personas. Desde el núcleo de su persona. Creo que desde lo más básico. Que es la pelea contra el comunismo. Y como ellos hoy en día son comunistas. Se podría decir. Y como a uno le cuesta aceptar esa realidad. Nada. Ya desde ahí. Desde el núcleo de la persona. Están peleando por cosas. Que realmente no tienen sentido. Y que no tienen sentido en ese momento. Y no tienen sentido ahora. Obviamente son cuestiones políticas. Que nos llevan a todos a peleas. Y a conversaciones. Y a modos de vida diferentes. Pero bueno. En un momento en el cual estamos en un mundo post apocalíptico. Que se haya decidido. Y se haya elegido el comunismo. Me parece que habla bastante bien para el comunismo. Y que no se haya tratado de ir hasta el status quo. Que había previamente. A el fin del mundo. Que era un mundo más capitalista. Entonces. No sé. Uno se pone a pensar. Y che. Que funciona mejor. ¿No? Entonces. Si quieren algún día nos sentamos a hablar de comunismo y capitalismo. De otra manera. Podríamos buscar alguna película para ver. Que se pueda meter más en el tema. Y quizás hacemos una conversación más seria al respecto. ¿Listo? Pero. Hoy en día. Lo más básico. Lo necesario para sobrevivir. Para atraer a la gente. Junta. Para no haber. Para que no haya una competencia. Para que no haya. Una necesidad repulsiva. De querer ser mejor. De querer tener más. De querer. Que se yo. Demostrar poder. En cuanto a. ¿Qué es lo que tenés? Se decidió ir a una comunidad. Que elige. Y vota. A sus representantes. Que esos representantes. También. Lo que hacen. Es tratar de. Generar. Lo mejor para todos. En base a un. Gobierno. Más centrado en la igualdad. En el trueque. En el que. No haya. Manera. Económica. De sobrepasar. ¿No? Y que probablemente. Si algún idiota. Se quisiese. Ir a los viejos estilos. De. Bueno. Yo me guardo el whisky. Estoy vendiendo whisky. O haciendo un trick. Trueque. Ilegal. Probablemente. Esas personas se enojen. Y digan. Che. Esto no es así. En este nuevo mundo. Pero bueno. No tuvimos tampoco el tiempo. Para meternos. Y concentrarnos mucho. En qué es lo que está pasando acá. Creo que. Lo que más importa. De todo esto. Es como eso. Lo hizo sentir a Joel. Y a Tommy. ¿No? Joel. En estos momentos. Siente que. Él estaba en la mugre. Estaba pasándola muy mal. Y que tenía a su hermano. Viviendo este tipo de vida. Que. Por un lado. Joel. Eligió caer en esa vida. Porque era lo único que podía hacer. Que es algo que Tommy dice. No tratamos de hacer otras cosas. Pero no éramos buenos haciéndolas. Y tuvimos que hacer lo único que podíamos. Y sabíamos hacer. Entonces. Hasta que no pudieron encontrar. Otra alternativa. Tommy. Particularmente. No pudo. Cambiar su estilo de vida. Y su modo de vida. Entonces. Me parece que nada. Es súper interesante. Que ellos. Como personajes. Pongan a discutir sobre ese tema. Y que bueno. También les dé a todos. La oportunidad. De. Tratar de hacer las cosas. De la mejor manera posible. Para el futuro. Tanto. De Tommy. Para con su hijo. Que viene en camino. Y. Como para Joel. Y. Bueno. La niña. Que. Estaba. Cuidando. No me gustó mucho. La actitud de María. Porque. Pero igualmente. Después. Como que pudo admitir. Que. Ellie tenía razón. Que es esto de. Bueno. Joel no es una muy buena persona. Pero para. Tommy tampoco. Y esto de que. Tommy lo seguía a él. Y capaz no. Capaz no. Realmente. Nosotros vimos que Tommy. Es una persona igual que sigue. Porque siguió a las luciérnagas. Siguió al ejército. Siguió a Joel. Y ahora sigue a María. Entonces. Sí. Es una persona que sigue. Pero es una persona adulta. Que toma sus decisiones. Entonces. También era importante que. Tommy pueda hacerse cargo de eso. Y le vaya a pedir perdón. A su hermano. Porque realmente. Nadie te obligó a hacer. Lo que vos estabas haciendo. O por lo que sabemos. Y también por la pedida de disculpas que hace. Claramente. Tenemos razón en esto. ¿No? Nadie los obligó a nadie. A hacer lo que hacían. Era la decisión que todos tomaron. Y. No hay vuelta atrás. Así que a partir de ahora. Todos están haciendo lo mejor que pueden. Con lo que pueden. Y. Bueno. Nada. Vamos a ver qué pasa. Me gustó mucho. La pelea. Como les dije. Y el drama detrás de la pelea. Entre. Eli. Joel. Me gustó mucho. Pedro en este episodio. Tuvo este momento con su hermano. Contándole. Y todos sus miedos. De. El hecho de. Cada vez que me despierto. Siento que le fallé. Y. Es algo que te va a perseguir siempre. Porque no pudiste cuidar a tu hija. Y casi. Morís. Y. Fallándole también a. Eli. ¿No? Entonces. Bueno. Nada. Vas a tener que pelear. Para sobrevivir. Y esperemos que lo hagas. Porque nos quedan tres capítulos todavía. Así que esperemos que Joel. Sobreviva. Pero vamos a necesitar también. De que. Isabella. Ramsey. Pueda. Curarlo. Así que. Gente. No sé si tengo algo más. Para decir. La verdad es que. Tuve un episodio con bastantes dramas. Porque se me apagó la cámara como cinco veces. Ahora está funcionando bien parece. Pero bueno. Hasta. Hasta hace un ratito. Era bastante molesto. Gente. Nos vemos después. ¿Les parece? Si les gustó el video. Por favor. Compartan. Denle like. Suscríbanse. Me pueden comentar abajo. En los comentarios. Lo que quieran. O pueden ser en mis redes sociales. Acá al costado. Y nos vemos próximamente. Con más. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us.